Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que todos estéis muy bien. Yo soy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe amigos, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Comenzamos Cáncer. Para ti. Con dos barajas y el tarot para saber quién quiere bailar contigo bajo la luz de la luna. ¿No es hermoso esto Cáncer? Estar enamorados y que esa persona nos mande un mensaje y que quiera salir con nosotros y que nos susurre cuánto te amo. Amigos, vamos a saber quién es tu primer amor, un alma, una llama gemela y que desea contigo. Puede ser hasta una invitación, un cuatro de bastos, una boda hermosa. Lo que soñamos, lo que vivimos, de lo que comemos cada día es lo que somos amigos. Amor, romance, inspiración, sentimientos, historias felices, las hay amigos. Sed uno de esos protagonistas y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. Para saber qué siente por ti. Pero además, Cáncer, no solamente cuando yo trabajo en privado, es saber qué siente y cuándo va a estar conmigo, sino qué vas a hacer tú para manifestar. O qué te dicen tus guías, y esto os lo digo, Cáncer, porque es muy importante que lo recordéis. Este viaje no lo podemos hacer solos. Es necesario que tus guías te alimenten y entren sueños y veas señales, porque ellos sí que saben cómo vosotros os vais a unir. Por eso los números tienen este significado tan especial, el 1-1, el 4-4, el 20-20, los guías se comunican y nos traducen con estos números a un lenguaje verbal. Decidme, Cáncer, ¿cuántos veis el 1-1 o números? ¿O tenéis sueños extraños? Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Cáncer ni el amor. ¿Quién hay para ti, Cáncer? ¿Qué desea esta persona contigo? ¿Qué le depara Cáncer en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses, Cáncer, eres tú. Cuando estamos viviendo este amor y cuando escribimos frases a la otra persona como yo te quiero, amigos, es así de sencillo, no creyendo o viendo tantas imágenes o películas que no terminan todas muy bien, amigos, pero cuando creemos que nuestra historia sí la construimos nosotros y que podemos envejecer con esta persona, ¿sabéis qué ocurre? Que todo cambia y que esa persona nos ve como una pareja y como tú eres Cáncer, con el As de Copas, Cáncer, Pisces y Escorpio, quiero una cita contigo y conquistarte y que estés junto a mí y que de repente broten las aguas entre nosotros como esta copa de amor que exalta las notas de Dios, cada palabra suya. Amigos, hay una persona que sí te quiere o que tú comenzaste hace mucho tiempo una historia de amor. Hay primeros amores de hace muchos años aquí con el As de Copas entrando. ¿20, 30 años Cáncer? O algunos estáis viviendo noches muy mágicas con esta persona. Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor en esta semana? Amigos, mundo material, los dos pensáis mutuamente, estáis en lugares, algunos diferentes, distancias, físicas, otros países. Tu persona toca el dinero porque también quiere recordarte Cáncer, que es importante, nuestras emociones y el amor para mí es lo más importante porque si no ni siquiera estaríamos aquí, pero para vivir hace falta trabajar y tener constancia, apégate también a la materia, al mundo cáncer. Quiero que persigas esos sueños, esas inquietudes o planes que has tenido siempre porque se van a manifestar para ti gracias a tu amor o a tu alma, a tu llama. Y a través de números de teléfono o de mensajes, yo te diré que me encantaría quedar contigo. Mundo material. Podemos trabajar mucho como tu persona y también pensar en el amor. No es que estemos desligados del cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor? En esta semana de octubre, amigos Los Ángeles, aquí, ¿veis? Os dicen exactamente lo que tenéis que hacer. ¿Habéis soñado con algo muy abundante recientemente? Puede ser comida o algún viaje, una nueva etapa para vosotros dos, porque vuestros guías, y estoy sintiendo que os alimentan para que sigáis trabajando mucho. Por eso, va a entrar dinero para vosotros, Cáncer, Los Ángeles. Estas son las señales. Tu protección aquí en la tierra, en el cielo, tus milagros, y te están ayudando, porque muchos estáis aquí haciendo un viaje, no de una semana. No estamos hablando, amigos, de un horóscopo, sino de las almas y de las llamas. Y yo quiero que estéis unidos. Conozco a muchas parejas que ya lo están. Y no por tener presión, y no por pensar cuándo esta persona tiene que volver, o cuándo vamos a estar juntos. Yo no me atrevería ni siquiera a decirle adiós ni a mis guías. Tiene que ser en este momento. O me podéis demostrar que sucede mañana para que yo crea. No va a suceder así, amigos. Confiad en ellos, esperad, y si ya estáis con una pareja, seguid trabajando los dos juntos. Hasta siento colaboraciones de vuestro trabajo, de esta persona en común, que pudieses hacer algo mayor, un negocio. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses, ¿qué más? Siente esta persona por ti. Cáncer, ocho de bastos, noticias. Las bendiciones están entrando. Tú escribes esta historia. Voy a dejar esta carta, amigos, porque sé que me veis muchos, y algunos sí que estáis, o en una relación a distancia, como os he dicho, o conocisteis a alguien hace muchos años y está en otro país. Entonces, ¿deseáis veros, cáncer? ¿Qué vas a hacer tú? Vas a dejar que directamente entren tus tres bendiciones, apuntándolas en un cuaderno y también en los comentarios. Porque, cáncer, cuando nosotros agradecemos lo que tenemos y le decimos, Dios, gracias, yo lo digo todos los días, gracias por la abundancia, gracias porque mis seres queridos estén bien, gracias porque mi alma y mi llama también lo estén, gracias por todo lo que recibo, amigos. Entonces, Dios nos colma de regalos. Es así. Escribid este sueño que tenéis, los sueños que tenéis por la noche con esta persona, que es lo que aún más os gustaría. Y yo le pido a mis guías desde aquí que os lo entreguen. Así es, cáncer. Porque, voy a confesaros algo, yo no estaría aquí, no estaría aquí, amigos, de no ser por una persona, por un alma, por una llama, ni estaría aquí, de no ser por mis guías, que son los vuestros, los ángeles y arcángeles. Ellos me han guiado para que haga este trabajo y para que diga, una y otra vez, el amor es lo más importante y también tener un propósito de vida, hacer que el mundo sea mejor. Escribe tus sueños, cáncer. La ley de Asunción, cómprate algún libro de Neville Goddard o escúchalo en internet porque somos muchos lo que manifestamos gracias a lo que Dios nos dio, la mente. Escribe tus sueños, reunidos. Un viaje para ti, cáncer. El ocho de bastos, sagitario. Toma impulso, cree en tu magia, en la intuición, porque no todo es lógica, razón. Nuestros sueños, no solamente nos hablan de preocupaciones o de pasado, sino de algo que está por llegar y tu mente lo sabe, cáncer. Eres muy intuitivo, lo sabes. Eres una alta sacerdotisa y tienes el empuje de estos bastos. Cree que ya lo tienes. Habrá un mensaje de esta persona a través de un móvil. Voy a colocar, sagitario, en el ocho de bastos. Y tres bendiciones. Llegarán a tu vida con Aries. Es una carta, amigos, de intuición, de seguridad, de compromiso, porque tú estás cáncer echando raíces y tus raíces no están en cualquier país o lugar, sino están en ti y estos bastos están en tierra como en ti. Deja que llegue esta persona o tus tres bendiciones y quiero que las escribas. Amigos, yo lo hago todos los días. Planifico lo que tengo que hacer y da resultados. Cáncer. Tenemos ángeles, arcángeles que te van a ayudar. Escribe tus tres bendiciones, lo que más deseas y acéptalas que ya llegan para ti. En tus comentarios y también en un cuaderno es importante que lo hagáis. Yo se lo digo a todos mis clientes, amigos, hacedlo. Si lo hago para mí, también es bueno para vosotros. Y yo os digo la verdad de mi historia. No estaría aquí si no fuera por mis guías, si no fuera por un despertar espiritual, si no fuera porque hubiese personas y algunas muy increíbles para que yo hiciese este trabajo y por qué las uniones existen, amigos. Voy a colocar aries en el tres de bastos. ¿Qué más? Nos quieren decir tus guías y tu persona. Cáncer. Cáncer que, esta carta ha saltado rápidamente, tú me quemas, me incendias, almas y llamas gemelas. Es un número 11, 11, 11, partiendo y siguiendo un ciclo infinito para que tú te vuelvas a encontrar con esta persona. Algunos pensaréis, Esther, seguro que ya han pasado 10 años, 30 años, 20, y esto es muy difícil. Difícil, amigos. Cuando nuestros guías quieren algo, veréis como no es nada difícil. Porque yo he cambiado absolutamente en todo. Cáncer. Y veo a la gente cada día como lo hace. No hay límites. Mientras que no hagamos daño a nadie, amigos, ni a nosotros mismos, pero límites para estar con nuestra alma, nuestra llama, hay tiempos divinos. ¿Qué más? Cáncer. ¿Qué es lo que quiere esta persona contigo y qué necesita decirte? Cáncer. Bajo la luna y tengo un 4 de espadas, amigos, un 3 de copas. Alegría, festejo. Y esta carta, amigos, 4 de espadas. Ya sabéis lo que significan las espadas. Pensamientos y algunas veces no demasiado positivos. Me gusta hablar así, no todo negativo. Tengo a Libra, alguien que vuelve a colocarse una rosa en su solapa. fijaos que hay un pañuelo porque el 4 de espadas es una carta de mucho descanso y haber tenido también lágrimas. Tu cáncer, has tenido decepciones amorosas o te has sentido algunas veces devastado con este 4 de espadas, pero querías otra vez estrechar la mano de alguien y disfrutar de la vida porque no quieres quedarte solo en este mundo, sino tener una pareja y esa persona ha podido sufrir también, tener tiempos de aislamiento con esta carta, pero llega la hora de ponernos esta rosa y de convencernos de que hay amor para nosotros. El 4 de espadas, libra, una carta que aunque aquí no lo veáis amigos, está Jesús y Jesús nos cuida. El 3 de copas, haciendo amigos, cáncer, quiero que lo pases bien, que tengas citas con tus amigos, que salgas con amigas, con amigos, puede ser de compras, a jugar a un parque de atracciones, cáncer, a tomar copas, a bailar como esa carta de la luna. Tu persona puede estar ahí o puedes encontrártela en cualquier parte del mundo. Aquí no hay límites, ya os lo he dicho yo. Y es alguien, cáncer, con quien tú sientes mucha sintonía, las manos juntas, en cada pareja tiene que construirse el cimiento de la amistad, de la confianza y disfruta también, cáncer, de tu familia y de tus amigos. El 3 de copas, que eres tú, cáncer. El número 18, la luna, Neptuno, Pisces, quiero bailar contigo bajo la luz de la luna y sí, puedo decirlo abiertamente, amigos, porque aquí todos somos adultos. ¿Desearía hacerte el amor? Sí, pero como una pareja, no quiero algo superficial contigo, porque tengo la justicia entrando con un gran rayo y un foco sobre vosotros y una persona a la que le encantaría quedar contigo y abrazarte como esa última vez o como hace años, cáncer, que tú lo recuerdas. Quiero que vivas este sentimiento, que lo escribas y que pienses esta persona baila conmigo, me está ofreciendo mucho amor y pasión y se exalta cuando me ve y sus ojos brillan y cuando tú lo crees cáncer y además porque es verdad, porque los números contienen mensajes ocultos y se traducen, entonces tú verás como esta persona aparece o tu alma, tu llama están más cerca de ti y se desbloquean teléfonos y se escriben mensajes y hablamos de amor porque ya no tenemos nada que ocultar cáncer, hacedlo hoy, escribid vuestros sueños, la luna, Neptuno, Pisces, muchas noches pensáis en esta persona y tenéis alguna especie de melancolía por lo que no pudo pasar tiempo atrás o porque creéis que ya no hay tiempo, el tiempo amigos estamos vivos, vamos, a disfrutarlo, Libra, voy a colocar en la justicia el 11-11 amigos, decidme quienes veis estas cifras, gracias a todos por estar aquí, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas, feliz semana a todos, besos, abrazos y bendiciones y gracias a mis guías por traernos no solo estas lecturas, yo hablo de manifestar, hablo de que estéis con vuestro amor, de conseguir metas, que se abran puertas para vosotros cáncer, gracias. Gracias.